¿Qué tal amigos? Buenas noches. Un videoblog cortito para comentar una noticia que ha aparecido en prensa sobre el Titanic. Por cierto que que poco hemos tardado, ¿verdad? En volver a hablar del Titanic. Os comentaba en el último videoblog de la serie que hicimos sobre el Titanic, que en breve volveríamos porque continuamente están apareciendo noticias sobre el Titanic. Pues ya estamos aquí de nuevo, ¿no? A dos semanas vista del fin del especial, volvemos a la cara con el Titanic. Simplemente es un videoblog, ya os digo, para comentar una noticia que me ha mandado un buen amigo. Ignoro la fecha en la que se ha producido, pero no deja de ser curiosa. Os voy a leer, os voy a leer un extracto de la noticia. Subastan un telegrama del Titanic por 35.000 dólares. El telegrama fue enviado por Guillermo Marconi para salvar a los pasajeros del buque. Ese es el titular. Vamos a ver ahora lo que dice la noticia. Londres. Un telegrama enviado por el inventor de la telegrafía sin hilos, el italiano Guillermo Marconi, para salvar a los pasajeros del buque Titanic, fue subastado en Inglaterra por 35.000 dólares. Según informó hoy el periódico inglés The Times. El telegrama fue enviado por Marconi al buque Garpatia para pedir información acerca de la operación de rescate del Titanic, del cual no se sabía nada tras el fallo en los sistemas de telegrafía. El lápiz escrito en el Marconi grama se lee. Pido noticias de línea inmediatamente. Si esto es imposible, preguntar al capitán por qué no hay noticias disponibles sobre el Titanic. Firmado Guillermo Marconi. Ese telegrama fue subastado por la casa de subastas Henry Aldrich & Sons en The Vice, Whiteshire, sur de Inglaterra, por unos 35.000 dólares y adquirido por un comprador estadounidense anónimo. ¿Qué os parece? 35.000 pavos por un telegrama que mandó Guillermo Marconi al Carpatia. Lo que vale un coche bueno, lo que vale un BMW. ¿Sabéis cuál es la importancia histórica de este telegrama? Pues muy simple, ninguna. Simplemente carece de importancia histórica, carece de relevancia en la historia del Titanic. No es una pieza de museo, no es nada más que una comunicación interna entre Marconi y sus empleados, porque, como os comenté durante los videoblogs de la especie del Titanic, las estaciones telegráficas de los transatlánticos eran concesiones de la compañía Marconi, la cual presidía Guillermo Marconi. Es como una especie de comunicación interna pidiendo información sobre lo que ha pasado, además en un tono, en fin, autoritario. Esto lo que nos da es una idea de que el Titanic sigue siendo una caja de hacer dinero y también de la poca cabeza que tienen algunas personas, es decir, pagar 35.000 dólares por un papel, un papel mucho de más, que carece de relevancia histórica. Yo no sé vosotros qué pensáis, pero a mí me parece una verdadera inmoralidad. En todo caso, es una noticia curiosa y he querido comentarla con vosotros, sobre todo para que os deis cuenta de eso, del poder que todavía tiene el Titanic para que la gente se gaste su dinero. Yo, la verdad, si cayeron en mis manos 35.000 dólares, os aseguro que me los gastaría en algo un poquito más práctico que un papel presuntamente firmado por Guillermo Marconi, en el cual no pone prácticamente nada. Y nada más amigos por hoy, fuerte abrazo marineros y espero que nos veamos muy pronto.